Buenas gentes, en este primer ejercicio vamos a llevar a cabo lo que es un efecto, puede ser congelación, congelamiento, según se diga, pero también puede ser de rotura, así es muy importante y muy interesante, sobre todo para luego después aplicar otros efectos VFX aquí en Brasil. ¿Para llevar a cabo la construcción de los nodos? Bueno, pues ya lo he explicado en todos los tutoriales anteriores, así que recordad que tenéis la lista de producción de Envergen, así que podéis llevar a cabo ya la construcción de esto. Como bien dije, ya a partir de ahora siempre sale la construcción, pero si os voy a repasar los parámetros que cambien, a diferencia de otros canales, yo sí cuento que es lo que se cabía previamente. Lo primero, vamos a poner aquí 250, 250 y 150, porque va a ser la dimensión en la que nosotros vamos a trazar nuestro ejercicio, nuestra simulación. Y otra de las cosas es la fuerza. Lo primero, la fuerza de la gravedad aquí no me interesa que sea en un 100% positiva, ¿no? Me interesa que sea en un 100% negativa. ¿Por qué? Porque si fuese positiva cualquier emisor lanzaría las partículas hacia arriba y si es negativa irá hacia abajo, que es lo que nos interesa. Para ello, ¿qué tenemos que tener? Pues es muy sencillo. Lo que necesitamos es, primero, un emisor de partículas, que lo tenemos aquí, y un elemento que sirva de emisor. Para eso, creamos una 6 y ponemos como elemento emisor y geométrica una caja. Una caja que va a tener las siguientes emisiones. 1, 1, 1. En este caso va a ser 1 y en este va a ser 20. Y lo vamos a poner aproximadamente por aquí. Si le damos al espacio, que empezamos la reproducción, fijaros como efectivamente las partículas caen en dirección hacia abajo. Si fuésemos en la simulación y hubiésemos puesto 100% en gravedad por multiplicación, las partículas emitirían hacia arriba. ¿Vale? Y en este caso no me interesa. Cuando hagamos explosiones, sí me va a interesar, pero en este caso no me interesa. Así que esto, un 100% negativo. Y vamos a poner que el suelo sea sólido. Por esta circunstancia, fijaros que cuando caiga, las partículas se deslizarán por impacto con el suelo. Ahí está. ¿Veis? Y eso ayuda muchísimo, sobre todo, a efectos o de rotura por concreto o de congelación. Vale. Más cosillas. Las siguientes cosas es de que estamos obteniendo una emisión continua de partículas. Y lo que nos interesa no es que sea una emisión continua de partículas. Lo que nos interesa es quitar esto y que esto se quede completamente congelado. Para ello lo que tenemos que hacer es poner un barge emisión, que el barge emisión lo que hace es un fogonazo y se llena la shape automáticamente de partículas. Pero lo que queremos es que esto esté congelado a la hora de emitir esté descongelado. ¿Veis? Y después esté pausado hasta que se descongele. Es decir, nosotros estamos diciendo de que esto se emite congelado y se queda congelado hasta que lo descongelemos. ¿Con quién lo vamos a descongelar? Ahí está la cosa. Lo vamos a descongelar, en este caso, por una máscara. En el siguiente tutorial lo haremos por colisión. Vale. Pero para ello necesitamos otra shape. Pero ya no una shape desde aquí, ¿no? Ahora me interesa una shape por máscara, que a su vez vamos a llamar a una shape primitiva por geometría. Y lo que tenemos que hacer es reducir el radio a 1.5. Y cuando subamos y toquemos, fijaros cómo se produce este impacto. Y en el momento en que estas choquen con el suelo, se produce otro impacto. Y fijaros cómo las partículas llenan ese espacio, dando una sensación realista. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es dotarle este de una función de humo. Para ello tenemos que irnos primero en la parte de inyección. En la parte de inyección lo que vamos a hacer es darle un 100% a humo y un 75% al fuego. ¿Esto qué significa? Pues, ¿qué va a pasar lo siguiente? Que vamos a tener una colisión por impacto de combustible y luego llegar a un momento en que se disipe, ¿veis? Y se produzca una onda expansiva y desemboque en humo. ¿Esto es lo que nos interesa? No. No nos interesa esto. Lo que nos interesa es cambiar por el shader la apariencia del fuego. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a bajar hasta aquí. Y la parte de aquí de flames coloreado le ponemos por un degradado que lo vamos a sacar así y le vamos a poner un color grading. Y también lo vamos a hacer desde el punto de vista del humo. Vamos a poner aquí y ya tenemos también el 1. Y si ahora colisionamos, fijaros que tenemos la fusión de los dos colores y ahora cuando cae, plus. Tenemos este efecto de destrucción y parece también un poquito como lo que es el efecto también de hidrógeno líquido y demás. Según como lo queramos mirar. Vale. Más cosillas. Por ejemplo, lo que vamos a repasar es la parte de la vida de las partículas. Porque estamos viendo que estas partículas están durando mucho tiempo. Para ello lo que vamos a hacer es irnos aquí a Live y fijaros, si yo le pongo un 0.2 de mínimo y un 0.4 de máximo, veréis como las partículas, cuando ya empiecen a emitirse después, llegarán a cabo una muerte más rápida. ¿Veis que ya no se expanden como antes? Entonces, ahí lo tenemos. Ya nos lleva a cabo directamente esa onda expansiva que seguía por todo el grid. Y también lo que podemos hacer es llevar a cabo su disipación. La disipación no la encontramos en simulación y la tenemos en la parte de aquí, disipación. Por ejemplo, si le subiésemos a un 75% de disipación, esto caerá lentamente, ahí, y luego después, fijaros, ahí. Se llevará a cabo una muerte más rápida de las partículas y a su vez se producirá una disipación de todo lo que queramos. ¿Esto le puede dar más realismo? Esto es jugar. Como todo, esto es jugar. Pero también lo que podemos hacer es reducir lo siguiente. Vámonos en la parte de aquí, en el volumen. En el volumen, que son las fuerzas, vamos a quitárselo tanto el mínimo como el máximo. Con esto conseguiremos afinar un poquito más lo que es todo el volumen que está presente. Ahí. Y otra cosa que vamos a añadir es velocidad. Para añadir velocidad nos vamos de nuevo a la inyección y aquí teníamos el campo de velocidad. Pues fijaros lo que va a pasar si pongo un 100% de velocidad. Que esto caerá con mayor rapidez o debe caer con mayor rapidez. Y la rapidez con la que se extiende es mayor. Vamos a probarlo jugando un poquito más de nuevo con lo que son las partículas. Las vamos a poner en 4 y las vamos a poner así. Eso es. Fijaos que ahora cae con mucha más rapidez. Ahí. Perfecto. Y fijaros cómo se alarga la vida. Tenemos aquí una no expansiva, pero también tenemos un efecto de disipación. Lo bueno es que como esto es en tiempo real, yo puedo mover esto y puedo hacer que caiga aquí. Y tenemos otra nueva suma de partículas que se impactan, se prolongan en subida y se disipan. Lo último para repasar. También lo que podemos hacer es quitarle la presencia del humo como queremos. Aquí, en el humo generado, lo podemos bajar al 5%, por ejemplo. Y también lo que podemos hacer es aumentar aquí. Aquí en Simulation, en Smoke Wave, le podemos dar un poquito más de peso. Con esto, tenemos que directamente el humo pesaría un poco más. Ahí tenemos otro efecto distinto. Y podemos ya jugar con todos estos parámetros. Otras cosas que podemos hacer. Vamos a reducir de nuevo lo que es la vida. Vamos a poner en 1, vamos a poner en 3 y le vamos a poner un noise. Un noise que queremos que solo lo afecte a las partículas. Y fijaos lo que va a pasar. Que cuando se rompan, se van a romper con cierto ruido. ¿Veis? Esto, pues conseguimos ya no un efecto congelamiento, sino un efecto más de demolición. A medida, por ejemplo, de que también reduzcamos muchísimo la escala, ya generaremos un efecto más pequeñito, fijaros de que cómo sube el grano, y crearemos un efecto, fijaos cómo se va desprendiendo lo que son estas partículas, desde aquí, como si fuese el polvo remanente. ¿Veis? Y nos ayuda a conseguir ya otro tipo de efecto. Pues nada, gente. Este ha sido el tutorial, el primer ejercicio de lo que viene a ser la parte de congelados, o lo que son la parte de municiones. Espero que os haya gustado. Dadle un buen like, suscribiros, y nos vemos próximamente en más tutoriales. Un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!